Ahora, consultar sobre el estado de las carreteras, puentes y sobre auditorías es más fácil. Gracias al Geoportal que el ANAME, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR pone a disposición. El Geoportal contiene información de lo que es la Red Vial Nacional de Costa Rica y también de la Red Vial Cantonal, esta información se ha venido levantando desde 2002, aunque el Geoportal presenta información desde 2010. El Geoportal tiene cuatro apartados diferentes y toda la información es suministrada por expertos en auditoría técnica, gestión municipal, gestión y evaluación de la Red Vial Nacional y en puentes. Además, contiene guías de buenas prácticas para ejecución de diferentes procesos constructivos y también posee una gran cantidad de informes de auditoría. La utilidad del Geoportal en realidad tiene varios objetivos. Uno muy principal es que todas las personas en Costa Rica tengan acceso a la información espacial que se ha venido almacenando. Además, que sirva para la toma de decisiones y que cuente un histórico del trabajo que ha venido haciendo el ANAME, donde ustedes podrán ver las evaluaciones bianuales que se hacen hasta la fecha. También todos los resultados de las auditorías que la Unidad de Auditoría Técnica ya ha develado, por decirlo así, que ya son auditorías pasadas, como también lo que es el inventario de la unidad de puentes, en el cual se está trabajando y en el mismo se pueden ver los informes de evaluación que se han hecho los mismos. El Geoportal cuenta con videos, fotografías, modelaciones en 3D y contiene información recopilada por expertos en trabajos de campo. El desarrollo de la plataforma ha pasado por cuatro etapas y recientemente se modernizará con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!